Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la sección jurídica del consultorio jurídico de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja a través de Orfe TV. Hoy nosotros haremos una pausa respecto de los diferentes programas jurídicos que hemos venido realizando y hoy realizaremos por el contrario un programa muy institucional que tiene que ver con los diferentes programas de posgrado que maneja nuestra Universidad Santo Tomás en el departamento de Boyaca. Pero primero nuestra reflexión habitual. En alguna ocasión nos hemos preguntado nosotros qué es la eternidad y tendríamos que decir que es algo que no tiene fin, que es prolongado en el tiempo. Si nosotros hiciésemos un ejercicio constante y concreto diríamos que este momento en específico de nuestra existencia es eternidad, lo que significa que lo que hagamos hoy y ya jamás nadie lo va a poder cambiar aún a través del tiempo. Por lo tanto, un beso, una sonrisa, una caricia, un te amo, un te quiero, una expresión de gratitud son momentos de eternidad. Usted decide qué tan eterna quiera que sea su vida, qué tanto quiere usted que sea recordado en este paso fugaz por el universo como una persona que vivió a plenitud y ante todo buscó su felicidad desde la eternidad constante y presente a partir de hoy. Si usted es consciente que la eternidad la puede hacer todos los días, cada minuto de su existencia, usted asegurará con tranquilidad la plenitud del alma. Hoy nos acompaña en nuestra sección jurídica el doctor Galo Numpaque. Él es docente de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja y además en la actualidad ejerce en su calidad de director del departamento de posgrados de nuestra institución educativa. Doctor Galo, tengo usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, doctor Rubén, y para todos los televidentes que están revisando nuestro canal. Doctor Galo, es importante, antes de nosotros adentrarnos a hablar de los posgrados que oferta y las condiciones generales que se presentan en nuestra universidad, es importante hacer un panorama general de los posgrados a nivel del país. ¿En qué consiste este sistema académico empleado en Colombia? Muy bien. En principio es importante mencionar que en nuestro país la formación posgradual ha venido tomando una fuerza muy, muy relevante, dada las exigencias no solamente de formación de profesionales con altas calidades, sino también desde unas políticas internacionales, mundiales, que nos vienen exigiendo la competencia y la especificidad de muchos de nuestros profesionales en áreas del saber específicos. En ese sentido, pues la dinámica de los posgrados en el país ha venido tomando una fuerza, como lo mencionaba, muy relevante, y las universidades hoy día han venido cambiando sus paradigmas formativos, en donde en principio hablábamos nosotros de una formación pregradual y que era un nivel en principio básico. Ahora nosotros hablamos de una formación posgradual en donde se está haciendo una reconversión en donde los posgrados son los que dan nuevas dinámicas a los pregrados y los están transformando. Yo creo que ha sido una dinámica bastante interesante en el sentido de que los posgrados han podido formar no solamente a muchos profesionales, sino también podido formar escuelas especiales de formación. En el caso, por ejemplo, escuelas de derecho, de ciencias jurídicas, de ciencias de la salud, de ciencias de la educación, entre otras, entre las principales. Pero es una apuesta significativa que el ministerio ha venido haciendo para apoyar programas de maestría, especialización y doctorado, y que la gente pueda tener una formación bastante relevante. Bueno, y ya en concreto, la Universidad Santo Tomás, en su condición de multicampus, ¿cuál ha sido la política nacional que ha fijado para poder brindar a todos nuestros estudiantes de posgrados una alta calidad, como lo acredita el Ministerio de Educación, en temas académicos? Bueno, en el caso multicampus ha sido una dinámica bastante interesante de poder dinamizar profesores en las distintas sedes y seccionales, en tiendas de sedes Bogotá, Villavicencio y Medellín, y seccionales Tunja y Bucaramanga. Hemos podido hacer la rotación de docentes, hay muchas cosas en las que estamos trabajando en este momento en proyectos conjuntos, y como venía mencionando anteriormente, existe ya una base sólida de los posgrados, estamos trabajando en este momento en la consolidación de programas académicos, para que los estudiantes que están estudiando, por decir algo, la maestría en Derecho Administrativo o en Derecho Penal, se puedan mover entre Tunja, Bucaramanga, Medellín y Villavicencio sin ningún problema, y que los créditos que ellos van realizando, pues, sean válidos dentro del único sistema académico que tendría la universidad, en este caso, el SAC. Entonces, esa es una posibilidad muy amplia, para que los estudiantes que se encuentran, por ejemplo, en Medellín, puedan hacer nuestros programas de posgrado, pero los puedan hacer en Medellín, y sus créditos sean válidos. En ese sentido, la dinámica que ha tenido la modalidad multicampus, como se denomina hoy día, es muy fuerte en el tema de formación de profesores, de profesores ya prácticamente de planta para los posgrados, de dinámica estudiantil, y ahora debemos entrar con otros retos, por ejemplo, el tema de publicaciones conjuntas, y el tema de la investigación, que en lo posgradual es su esencia, la investigación propiamente dicha. Bien. Y la Universidad Santo Tomás, de la ciudad de Tunja, ¿cuáles son los programas que oferta a nivel de especialización? En nivel de especialización, nosotros tenemos 11 programas especiales. Trabajamos en la Facultad de Administración de Empresas, con énfasis en salud. En la Facultad de Derecho, tenemos por ejemplo, especializaciones en Derecho Administrativo, en Derecho Penal, en Contratación Estatal, en el área de Ingeniería también somos bastante fuertes, con temas como formulación de proyectos, tenemos especializaciones en estructuras, en geotecnia vial y pavimentos, y así se van desarrollando esas 11 especializaciones, que ahora lo que hemos venido haciendo es que esas especializaciones se conviertan en la posibilidad en el asidero para que luego pasen a hacer maestrías. Y me adelantaría la siguiente pregunta y es, ¿cuántas maestrías tenemos nosotros en este momento y cómo las hemos venido consolidando? Nosotros tenemos 8 maestrías que han surgido, especialmente desde el pregrado, la especialización y la maestría. Así es como se han venido consolidando los programas, es decir, hablamos nosotros de trazabilidad académica, en este caso, fundado todo ello por una columna vertebral desde las líneas medulares institucionales y en el caso de Derecho, por ejemplo, de su formación modular. Entonces así es como se trabaja esa trazabilidad de los programas académicos en las maestrías. Y ahora también pues estamos trabajando fuertemente en el tema de los doctorados. Actualmente tenemos dos doctorados al interior de la seccional. Uno que es un convenio con 15 universidades de Euroamérica y un doctorado propio que es en Derecho Público. En ese sentido es muy importante poder reconocer esa trayectoria que la seccional, porque realmente es una seccional muy joven. Doctor Rubén. ¿Cuántos años llevamos nosotros? Nosotros cumplimos 20 años en la ciudad de Tunja y eso quiere decir que nosotros, ya con 11 especializaciones, 8 maestrías y 2 doctorados, empezamos a convertirnos en un referente. Bueno, yo creo que todos nuestros estudiantes tomasinos y nuestros egresados tomasinos estarán felices de ver el progreso de nuestra seccional en todos los ámbitos académicos, de proyección social, de investigación y de internacionalización, porque también es una apuesta que está realizando nuestra universidad en internacionalizar no solamente la movilidad estudiantil y docente y administrativa, sino también permitir que nuestros currículum académicos también tengan trascendencia a nivel internacional. Así es. Doctor Galo, tenga usted muy buena tarde y muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, sepa usted que este es un espacio con el que cuenta el Departamento de Postgrados para seguir difundiendo sus políticas. Muchas gracias doctor Rubén por la invitación y pues extiendo esta misma invitación a todos los que están viendo este programa para que se acerquen a la Universidad Santo Tomás, se dirijan a nuestros asesores de mercadeo, a nuestra oficina de admisiones, a nuestro Departamento de Postgrados en donde podrán recibir toda la información de nuestros diferentes programas y que se vinculen con ellos. Muchas gracias y una muy buena tarde. Gracias doctor.